Empezar un partido ayer y terminar el día de hoy, hay sus situaciones que hay que ajustar. Para mí es una experiencia nueva, de la cual aprendí bastante. Me parece que ayer fue un partido totalmente diferente al de hoy. Ayer nosotros nos replicamos, metábamos espacios a la Juelense, le robamos bastante balón en el medio campo y de ahí que tuvimos las dos opciones claras de ayer. Hoy se marcó más, hoy se marcó más. Además, subimos un poquito a retarle la salida, que no saliera tan fácilmente. Empezamos también igualmente a robar balones. Tuvimos, por lo menos yo creo que claras, claras, cuatro situaciones de gol para poder hacer la diferencia. Yo estoy convencido de que fuimos mejores. Estoy convencido de que fuimos mejores estratégicamente o de lo que se vio en la cancha. Pero la diferencia hay que hacerla con goles. Si nosotros perdonamos a Heredia, nosotros perdonamos hoy a la Juelense, perdemos la opción de tener cuatro puntos más en nuestra vez. Entonces, tal vez, lo que se está dando en la tabla de posiciones no está reemplenando el nivel de juego que tiene el cartaginés. Así que, bueno, nos vamos tristes, nos vamos con el sin sabor de que hoy era un partido para ganar, de que teníamos un gran rival enfrente, pero que subimos a cómo cuidarnos de las virtudes de ellos y atacarle las deficiencias que tiene, como no tiene en cualquier equipo. Buenas tardes, doctor. ¿A qué siente que se ve tal vez esta situación del golpe? Eso lo dice, el equipo la genera, pero ya acumula 380 minutos sin anotar y ya se pega. Se queda un poco desagrado, también anotaba que no se hacen su cuerpo. Bueno, uno empieza a repasar cuáles pueden ser las posibles causas. Randa tuvo dos, el escano tuvo una muy larga, el escano viene de un periodo muy largo, de un letargo, de no estar con el ritmo de competencia. Weller, para mí, fue más virtud de Pemberton, que lo que Weller pudo haber fallado. Entonces, hemos venido con esas situaciones penales y tenemos que ajustar, si tenemos que trabajar más, vamos a ser la responsabilidad nuestra, pero no podemos estar perdonando tanto. O sea, eso nos ha castigado mucho, hemos perdido puntos importantes para estar más arriba. Así que el compromiso de nosotros es preparar lo mejor a los muchachos de cara a esas situaciones que la resuelvan con más tranquilidad, con más serenidad, que tengan ese carácter de que el último, la última decisión sea algo rico. Bueno, el tema, si le condicionaba a lo que no tuviera había Félix en el banquillo, porque desgraciadamente para ustedes, pues, pierden un hombre en esa misma posición, y si ya estaba previsto antes de ayer a hoy, si el chino fuera en esa posición, en dado caso de emergencia como hoy. Yo creo que todos hemos oído o hablado de la ley de Marcos, hoy nos tocó, hoy nos tocó, desgraciadamente, pues, la familia de Félix Montoya tuvo una tragedia de la muerte de su señora suegra. Obviamente hay cosas importantes en la vida que hay que darles prioridad. Entonces, le dimos el permiso respectivo a Félix y que fuera con su señora hasta Guanacaste. Y, precisamente, ahí es donde viene la lesión de Fonseca. No, no estaba previsto lo de Madrigal. Habían dos situaciones. Una era meter a Sanabria en vez de Fernández en la línea de cuatro y pasar a Fernández de contención, pero Fernández nos estaba dando buena velocidad de ahí atrás. Entonces, era un poco arreglado, peligroso. La otra que pensamos era meter a Carlos Johnson de contención y dejar a Chino, a Madrigal, por derecha. Pero, este, Carlos no ha sido habitual en una posición como esa. Sería probar. Y en este partido no era para probar. Entonces, conversando, cuando llegó Juan Diego, pues, él es polifuncional, abogado de stopper, abogado de lateral, abogado de contención. Entonces, decidimos por él. Desgraciadamente, le pongo a la situación de la situación. Entonces, son imprevistos que, por más que usted planifique, por más que usted los tome en cuenta, es difícil. Ahí, y esa es de las dificultades que tenemos los directores técnicos. Es en vivo y en todo color. No es una pantalla, no es después haciendo una crónica, que uno dice, ah, bueno, no, lo más fácil es haber hecho esto. No, es que hay que resolverlo y nada. Y tratamos de resolverlo a la mejor manera, creo que nos dio un resultado, pero, vuelvo a insistir, que el sin sabor o lo desencajado, pero lo pueden ver a uno desde esa sensación, de tener un partido para ganarlo y más. Última dos consultas para mí. Buenas tardes, don Javier. ¿Qué tan complicado fue para el cartaginés conseguir un ritmo de juego adecuado, un partido que se viene a jugar cuatro minutos, se vuelve a suspender y otra vez se vuelve a reactivar el juego? Sí, como lo decía, una nueva experiencia. Estuvimos haciéndole cabeza ayer y el día de hoy, entonces lo que decimos fue hacer el calentamiento normal para los cuatro minutos, no, pero cinco, para los cinco minutos. Ir al camerino siete minutos y salir nuevamente a activarnos ocho minutos, son los quince, ahí están los quince de descanso, no hicimos quince de descanso, hicimos solo siete de descanso y ocho de activación previo al inicio del segundo tiempo. Esto es para evitar ese choque al cual uno está acostumbrado el ordenamiento del jugador. ¿Me aguanta la cosa? Sí, gracias. Javier, bueno, ya después de todo lo que sucedió entre ayer y hoy, en el tema deportivo, ¿realmente se podría valorar esa opción de volver a jugar acá como local, en los deportivos específicamente, porque se hablaba del partido antes de esa prisa, y si de verdad sí debo el que cartaginés sea casa acá? El equipo se siente bien, porque es una gravilla que está en muy buenas condiciones, no hay ninguna, ninguna que hay instalaciones, camerinos, yo creo que para ustedes la prensa también es un lugar muy común, no hay que negar que la cancha de nuestro estadio está mal tratada, está complicada, por más cuidos que se le ha tratado de hacer, está muy irregular, entonces ahí es donde se valora, a mí me preguntan, de la parte deportiva yo doy mi recomendación deportiva, sería regalar la localía, es circunstancial, recuerden el partido que le hicimos a la Juelense el torneo pasado, que tuvimos para ganar, y nos ganaron a falta de dos minutos, entonces eso, una cosa no es la cantidad de oro, pero lo que sí sé es que el equipo se siente como un agujero, por la camilla, pero hoy también hicimos algo nuevo, la Cainé no había jugado a estadio sin público, por lo menos en miel, entonces son sensaciones que hay que estar recordando el jugador, de que no va a tener el entorno normal de un partido de esa clase. ¿Qué es la valoración del delantero? ¿El primer partido como titular? Mostró buenas cosas, realmente él tiene que ir ya metiéndose en los rivales, que va a enfrentar, las condiciones, cómo son, todo eso le va a ayudar a él a ir asentándose más, yo creo que no ha mostrado todo lo que él tiene, hay que dar el beneficio de acomodarse ya a la competencia, no es lo mismo estar entrenando, estar haciendo los movimientos que ya hay en vivo, ya todo color en un partido, va a mejorar, va a mejorar, y nos va a ayudar mucho, va a ser buena competencia para Scott, que se le puede acercar un poquito, en condiciones de pivoteo y todo eso, pero sí, lo vamos a trabajar para que gane más economía en un juego a él, porque, yo creo que él aflojaba mucho el juego a la obra, ellos ganaron los valores, especialmente en los ángeles de Torres, y ahí, por favor, Rubio y Acosta en compañía, le ganaron varios valores, entonces, ya con el video vamos a analizar un poquito, a detalle con él, y vamos a tratar de sacarle más de provecho a esas cualidades que tiene. Gracias.